Felipa, del Frente Popular de Abío Santillán, en la rotonda de la autopista hay un corte en estos momentos que están haciendo. Contame, Felipa, a qué se debe este corte. Bueno, este corte se debe a varios puntos de reclamo que le venimos planteando a Garro, el municipio, lo cual ya venimos dialogando desde el año pasado, que en diciembre habíamos cerrado un acuerdo de puestos de trabajo, en lo cual más de 200 personas están esperando arrancar a laburar, ya estamos entrando a abril y todavía no ha concretado ese acuerdo, y además se viene pidiendo aumento a las cooperativistas en un salario digno, lo cual hoy por hoy con la situación de la inflación y el ajuste no está alcanzando, muchas familias están pasando una necesidad muy enorme con el aumento de todo, y lo cual hace que todos nos empecemos a organizar y plantear una medida de lucha para que nos podamos visibilizar y ser escuchados a los puntos de reclamo que le estamos haciendo al municipio. Así que eso sería punto de reclamo aumento, más puestos de trabajo, y bueno, las problemáticas que surgen en los barrios hoy por hoy, la demanda de más familias que se acercan a los comedores, que no abastece por los comedores, porque bueno, la situación hace que hoy por hoy vengan a los comedores por un plato de comida y un puesto de trabajo. ¿Van a seguir estando acá en la rotonda o es la marcial hacia...? Calculo que hoy estamos acá en la rotonda, esperando alguna respuesta que nos digan desde allá, desde el municipio, hasta el momento todavía no tenemos ningún tipo de diálogo, no están dando ningún tipo de respuesta desde allá, entonces acá estamos evaluando de qué posibilidad, además de este corte, habría a continuación, a continuar en las próximas medidas de lucha que tengamos que encaminar. Seguramente nos estamos planteando una jornada de lucha para adelante y algunas propuestas saliendo entre... Si no hay más chance de avanzar, vamos a tener que llegar a una medida más fuerte, que sería el acampo frente al municipio. Perfecto, muchas gracias.